Muchachos, Florecilla, escúchame, que tú no puedes pensar que tú te vas de compás, tita, que te vas de compás. ¿Qué haces? Te vas de compás. Te vas de compás. Te vas de compás. Te vas de compás. Es la verdad, hacerlo así, eso es muy puro, pero yo lo hago como me sale a mí del corazón y me bloqueo si te tengo a mí, verás. Yo la verdad, que contando así no puedo, que si me cuentas me bloqueo. Tú no me vayas, a mí agotar bastante lo que yo tengo, no, 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 no. Que quiero que me dejes, que yo me exprese así como quieras. Yo fluyo por la vida, me gusta bailar el ritmo de las estrellas. Yo tengo brío duende, me gusta sentir el contacto de mi gente. Yo no por nada, pero es que tú te vas un poquito de compás. Que lo que tú tienes que hacer es escuchar a la Fernanda y a la Bernarda Luterao. Hay que volver a la Flamenca delante, con el agua y sin volante. Que eso sí que era, que de verdad, me amó de nata y al viento, lo que yo te amo. Por aquí, pobrecita, qué bonito. Ay, 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 ay. Y los dechos te amo una. Vamos a arrasar. Pues quiero que me dejes, que yo me exprese así como quieras. Yo soy yo con la vida que me gusta bailar, ritmo de las estrellas, yo tengo mío duente, me gusta sentir contacto con mi gente. Yo quiero que me dejes, que yo me prese así como quieras, yo soy yo con la vida que me gusta bailar, ritmo de las estrellas, yo tengo primo duente, me gusta sentir contacto con mi gente. Yo soy yo con mi gente, 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 yo soy yo con la vida que me gusta bailar, ritmo de las estrellas, yo tengo mío duente, me gusta sentir contacto con mi gente. Y hoy me he tomado un pílpidus activo, me gusta sentir contacto con mi gente, me gusta sentir contacto con mi gente. ¡Aplausos! 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 ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Familia! ¡Con lo que ella hacía, Florecilla, por Dios! ¿Dónde están mis mis pílpidos? Aquí están. Con lo que tú has sido, tita, que tú vienes. Es que lo he hecho, mira, perdona, pura, es que era por aquí, mira, una, dos, mira, y... Florecilla, escuchame, por Dios, con lo que tú has sido, familia, con lo que ella ha sido, viviendo de nuestras raíces, viniendo con los mostochas. ¿Qué te está pasando, tita? ¿Qué te está pasando con las tortitas de arroz? ¿Qué te está pasando? Con la levanta de cerveza, qué mala es. ¿Qué te está pasando con el... con... con... Pura, respeta, eh, respeta mi nuevo camino, pura, que te veo. Ya entrando en energías muy negativas. Tú sabes lo que va a cuadrar allí muy bien, familia, a ver si estás de acuerdo. En Zaragoza me han dicho a mí que una rumba, una rumba, lo que dice, viene allí, activa una familia, que tú enseguida te vienes el cuerpo y te empiezas a hacer unas ondas vibracionales muy importantes, ¿o no, primo? ¿Cómo lo ves? Esa rumba, la rumba no arranca un ole, en Zaragoza. Que la rumba, mira, la rumba no arranca un ole, prima. Mira, te digo yo, cuando yo llegué al teatro principal, en una entrada buena, que yo haga bien, así, una cosa... No es pletónica, ¿no? Entonces yo llego allí y yo digo, querida, querida familia, querido público de Zaragoza, de lo que viene siendo el teatro principal, yo diré, cada vez que una palabra de esta rumba tan salerosa rime con la palabra ole, de forma muy espontánea y muy vibracional, lo que es un contagio de energía, la gente dirá, ole, pero una cosa, ya os digo, de vena en el cuello, muy importante, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en la rumba yo digo de repente, caracoles, ole, frijoles, ole, marmoles, ole, bien, que lo sintamos allí, vamos allá, vámonos para arriba, joder, las ramblas de Barcelona, a la salida de San Fernando, con esta rumba va mi persona, va mi persona y taneando, la salida de San Fernando, ¡oh, eh! ¡oh, eh! De las flamencas que van cantando, y las que gritan de marol, ¡oh, eh! ¡oh, eh! Los hijos gitaneando, 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 yo vivo siempre gitaneando, 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 yo vivo siempre gitaneando, Un granito en su caravana Mientras el espejo de los perones A los carmelos de esta etapa Cositas granas y caracoles Corre chiquillo, corre azul 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Familia! Muchas gracias. Nomás que lo habíamos ensayado en la boda de Antonio. ¿No? ¿Cómo? Sí. Bueno, no, tita. No podemos empezar un repertorio por aquí. Eso no vale, tita, no vale. Que es el teatro principal. Teatro principal. Por aquí no podemos empezar un repertorio. Me gusta más lo alternativo, ¿sabes? Me gusta un teatro alternativo a mí. Pero bueno, voy, voy a ir. Voy a ir al teatro principal si hay que ir. Yo, pero te digo una cosa. Te noto un poquito nerviosa, pura. ¿Qué te está pasando? Respira ahí, respira. Abre, abre. Está que tú, escúchame una cosa. Hervo los mañanas en Zaragoza con lo que nosotros tenemos que preparar. Y yo todavía no he preparado. Bueno. Ni mi maleta, ni mi sopa, ni mi, ni mi necesité. Con mis salvas dices. Qué bien lo dices. Qué bien lo dices. Qué bien. Y los billetes. Yo no he preparado todavía los billetes. ¿No ha sacado los billetes? ¿No ha sacado los billetes? Me tenéis, me tenéis, me tenéis de verdad. Es el sol. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Y eso tú bien lo sabes, me gusta Díaz Amprimera con buenas calidades. Hoy me ponen un cafelito y unos buenos auriculares. Que me gustan los reiles, me gustan los traje deos y el minar de los vagones. Que hasta suenan la moqueta el arte de mi tacón. ¡Joder! Una loca ahora se lleva es viajar en un blablacán. En blablacán te lleva un desconocido y te pones pa' charlar. Le vas contando tu vida y el viaje se pasa en nada. Se pasa en nada. Se incluso de mucha gente que ha llegado hasta llegar. Y eso a nosotras dos no nos vendría nada más. ¡Oh, amor, amor! Quedas en un sitio, quedas a una hora, quedas a una hora. Sale más barato y te relacionas. ¡Abrínse, pura, la gente! ¡Abre! ¡Abre! Tenemos que tener claro cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Me gustan los bien hoteles. Que tengan buenos colchones, con las sábanas blancas y con lentos pedredones. Que tengan junto a la cama las flores y los bocones. Un milibar con sus rigores y una bañera redonda con geles de tocores. Que además de tu gimnasio, una zona, una vecina, va a limpiarme los sudores. Que cuando vaya al bañera, la gente me diga. ¡Oh, amor! ¡Oye! 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 Lo ha dicho a mí, mi amiga, que durmió con una guiri en la litera de arriba. ¡Ay, qué alegría! Las habitaciones llenas de gente cuivario quinta. Creo que lo llaman hostes o albergue para los artistas. Tienen en mi gronda baños compartidos, baños compartidos. ¿Qué es lo que hace falta para hacer amigos? Pero, 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 ¿cómo te dirías tú que yo conocía a José? En el baño. Pero no es así. Vamos a ver, parecía, tú no te cansas, tita, de tener amigos y amigas todo el día. Venga grupo, venga talleres, venga cosa. Y yo quiero tener un millón de amigos. Me encanta esta incorporación. Es tan fuerte. Parecía, tita, que no, escúchame, que tú tienes que... Mira, voy a contar una cosa, voy a contar una cosa. Que yo llevo guardando esto desde pequeñita porque es un sueño mío, Florecita. Es un sueño que yo he tenido desde pequeña. Si tú quieres tener alguna vez dos amigos buenos o dos amigas buenas, tú te imaginas dos personas aquí jaleándote todo el día, diciéndote cositas bonitas. Pon dos palmeros en tu vida. Tú imagínatelo. ¿Cómo? Sí, que te diga a ti, Florec, arda, toma, que toma, arda, toma, que toma. Mira, Antonia, por favor, ponte ahí al lado, que qué, ya se dé cuenta de lo que es, de lo... Estoy despojándome de lo material. Tú tienes que poner cara, que te digo yo, cara de... Tengo que ir al banco, que esto es tan antiguo. Eso no va conmigo ya, eh. Tengo que ir al banco a pedir un crédito, por ejemplo. Y ahora, cara, esa cara, cara de banco, de cola muy larga. Y ahora pon dos amigas en tu vida, dos palmeras, dos palmeras, vamos allá. Eso es, toma, hazla, toma, que toma, hazla, toma, que toma, el crédito te lo dan, te lo dan, te lo dan, la cola se va enseguida, el crédito pa' ti, te lo dan para ti, que toma, toma, te regalan las toallas por tu casa, la mini pipe, la toma, que toma, toma, mira, que toma, toma, hazla, toma, hazla, toma, ahora sí, ahora sí. No, 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 pero que todos palmeras en mi vida, dos palmeras. De coco y huevo. De coco oiga, esto es de chiclana, tenéis que ir allí a escuchar de coco y huevo, oiga. Si es que si no nos entienden, son gags de chiclana, aquí. Pura, mira, te voy a decir una cosa, Tonya, José, a ti también, a ti te digo. ¿Tiene WhatsApp que yo me haya llevado, sabéis que no me veía ahí porque he estado de retiro espiritual, llevaba 10 años ya de retiro, un retiro, un retiro. Pero mamá, ya no sabía yo ni quién era. Escúchame, mira. Que yo he hecho, mira, he hecho mindfulness. De año para decirlo bien, mindfulness. De año de chico. De año de tai chi. De año de achilipu. De año de macramé desde el útero. Pero perineo craneal y corazones abiertos. Que me he hecho hoy mismo. Antes de venir. Venga. Arriba. Y yo no había sentido una energía vibracional tan elevada como la que yo he sentido al lado de mi Antonia y de mi pura. Hoy, jaleándome. ¿Qué te he dicho yo? Que esto es mejor. Que esto es mejor que la gotita que tú te tomas. Ay, Dios mío, me lo recuerde. Tita que tú... Aceitoma. 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 Que toma, que toma. ¿Cómo es, por favor? Aceitoma. 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 Que toma. Y otra vez. Aceitoma. Aceitoma. Que toma, que toma. Ay, por favor. Por favor. Por favor. ¿Tú quieres poquita? No. Ya os bendigo, os bendigo. Vamos allá. Vamos. Pero bueno, pero bueno, se puede saber la que se ha formado Zafarracho tan disparatado desde el punto y hora que puse los pies en la capital Donde reina una gracia tan fina que hasta la gallina Creo que ponen los huevos con santo Y yo verdad que vendíos coquinas y fui pobre de nadie que tarde Y he vendido sardinas, caballas, pimientos, tomantes, quincayas, guardientes Y a las niñas que van a la playa con sus prendientes Mientras estaban diciendo ese verso y tocando selvas de las olas Iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas De las cacerolas De las cacerolas Sí, señoras, la trompa marina, quince años y una hambre canina, figúrese usted Pero ahora me sobró el magnético y cambia la cosa Y en Sevilla, en Huelva y Jerez, me llaman de Fosa y en Cádiz la guapa Y los niños me tiran la cama diciendo bonita Y a doña Lupita, no le dan mi café con su rama Porque tiene la red por muy floja Porque está en contra de mí echando chispas Porque sabe que en cuanto la coja, me la siento en un guío de avista Hace y toma, hace y toma Hace y toma, que toma, que toma, que toma, ¿cómo es? Hace y toma, hace y toma Hace y toma, que toma, que toma Familia de final Ya lo sé, como Benajara Que me llama la mesa amarilla ¿Sí? Saga chique, fude la mojama con la ramadilla Yo me voy a acordar de su mamá Que me dio su primera papilla que es doña Belén Martí lo le den, Martí lo le den, Martí lo le den Y la mesa para la rama Y la mesa para la rama Y la mesa para la rama Que me pone defectos a mí Con esa nariz que es una alcayata Que cuando se suena Llena caída por mucha arena Y decir que si mi espetela Que si mi vestido Enlazada en mi portacadera Va a dar presa Y lo goberan ustedes A bajo el vestido de mi guanta Y yo llevo junto Y le gusta el camarazón Oye, que mi cuerpo parece un curshón Y ella sigue de arriba abajo Le sale por abajo Un poco redondero Que ella dice que son de manteca Y se meten los pizza Pa' ver desde la biblioteca Hace y toma, hace y toma Hace y toma, que toma, que toma Hace y toma, que toma, que toma Y decir que yo llevo costes, oye Comprobarlo, tenéis mi permiso Pasarme la mano Que me tomo una mano inocente Y este no tiene cara de inocente Mil pesetas, tú el que me discuta Que todo esto no es carne valiente Y ahora mismo la vamos a ver A la una, a la dos Y a las tres Pues mirad que rápido no es flore Que en mayo menores Es gloria de calle Que la que canta Es llena de nariz Que aquí no hay encaje Y apropie extrae Que le digo un amianto Con permiso del ayuntamiento ¿En qué tierra? ¿En qué posición? ¿En qué posición? Mirando a mí Y no le gana este cuerpo Con un tirón En Hong Kong En Hong Kong En Madrid Que nos llevamos por hondros de goma Somos de discuí Y por papas nos tiran palomas Hace y toma, que toma, que toma En Logroño En Pamplona En Bilbao Y a Madrid Acepto, 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 a ¡Familia, toma! ¡Toma, toma, eh! ¡Qué bien, familia, que es de forma que habéis venido al ensayo, eh! Que yo no sé de verdad pura por dónde vamos empezando. A ver, os monto, ¿ya qué dicen vosotros y vosotras? ¿Podemos empezar con esto en un teatro? ¿Teatro principal, Florencia, sí? ¡Pero no! ¡Pura, de verdad! ¡No! Un poquito más de sentimiento. Un poquito más hondo. Un poquito más de por aquí, tita. Vamos a acordarnos del tío Terremoto. Vamos a acordarnos de él. Vamos allá. Un poquito. Que energía más bonita tenía. ¡Cole! 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 Tengo una cosita por dentro, tengo una cosita. Mira que la terapeuta me dijo, me dijo, tienes que trabajarte un poquito en lo que viene siendo la envidia, ¿eh? Vamos a ver si en diez años lo transmutas. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Tresita, ¿sabes? Pura. Lo que tienes es un gase, tita. Puede ser, la tortita te lo da. Sí, puede ser, puede ser. Gracias, pura, entonces que lo he superado, ¿no? Por aquí una cosita aquí, tú tienes que pensar, tita, enraízarte. Sí, más de sentir. Con las chanclas, con tu chanclas. Y canta un poquito, vamos a ver, ¿qué te digo yo? Vamos a acordarnos de nuestra abuela. Vamos a acordarnos de la abuela Aurora. Eh, hay algo muy puchero, ¿eh? Acuérdate de la abuela Aurora y cántate un poquito por nuestra, por nuestras cosas, por, por alegría, tita, un poquito más nuestra tierra. Ah, entonces, entonces, por puchero. Alegría de carne. Alegría de carne. Olé. Venga, sí. Sí, vamos ya. Ha venido yo arriba. Ha venido yo arriba. No traigo el hoy, el pantón de la abuela no lo tengo, no. Y bueno, es, es el imaginario. Sí, por, no. Dame un poquito por aire de la caleta, que yo, que yo conecte con, con las olas del mar. Yo me noté aquí un poquito de, águilas, un poquito de, águilas es novaviota, perdonadme, 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 que es que no he visto ese capítulo. ¿Dónde? Espérate, voy a hacer que no hagas la abuela para acá. Que no reo, no, que no reo, no. Vamos ahí, vamos aquí. ¿No? Esto, esto lo he hecho en la alza del vientre. Es como un hilo, ¿eh? Familia, perdonadme. No sé, igual he cogido algún pelillo, lo retiro, ¿no? No, pues por aquí, por aquí no. Me gustaría que, el mar, ¿no? El mar es una cuartilla. Que si me abrigáis un poquito con olas marineras, ¿eh? Te hacéis un poquito, un poquito lo que viene siendo hacerte en la ola, pero muy sotil. ¿Sabéis? Esta cosita que, que yo me venga así. Que pa' mi barca. Cuando yo abra los ojos, las olas sigan marejadas, continuo, ¿eh? Marejadas, esto es, hable, hable amar. Joséle, no me abandones el aire marinero, por Dios de mi alma, que entre que la familia me está cogiendo la ola. Y aquí, venga, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Familia, ¿estamos? ¿Estamos dentro del mar? Vamos allá. El mar es una cuartilla. Cada uno que rapele a su aire, ¿eh? Donde queráis, porque somos libres, ¿eh? Que pa' mi barca. Rengones son ahora, y hasta el final de la playa, y una carta le escribe su vela blanca, velas, 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 arriba. Que parece una pluma, chiquito a la alba. Tu lo tienes, florecita. Que a mí me vio de nacer Ay, bendita sea nuestra tierra Que a mí me vio de nacer Ay, si el año que yo viviera Siempre la recordaré Que si el año que yo viviera Siempre la recordaré Cuando se entra por Caí, por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría De la alegría, vivo, de la alegría Cuando se entra por Caí, por la bahía Qué bonito, qué bonito por ahí, florecilla Pero púchame una cosa Te tiene que olvidar por un momento Del sitán, del tofu y de todo ello Y acuérdate de hermosca, de gloria, de ciclana Y conecta con la abuela, conecta Porque tú todavía puedes Búscate, búscate, tita Múscate, múscate, no serían a mi el no Bien, venga A ver, a ver En el teatro principal tendrá Múscate, búscate, no serían a mi el no Hay quien me va desde a mí Ay, si no me va, no me entiendo Hay quien me va desde a mí Que digo que no te quiero Y esto yo, y está por ti Que digo que no te quiero Y esto yo, y está por ti Cuando yo salgo, me llevo sal Pa' donde no hay, yo regalar Yo regalar, si quiero, yo regalar Ay, cuando voy salgo la cariña Yo regalar Y USB Y YouTube Y YouTube Y YouTube Y YouTube Y YouTube Y YouTube ¡Eh! ¡Bailame, bailame, bailame! ¡Tengo la movida, la movida! ¡Voy, voy! ¡Vamos! 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 Y yo, mi tío Antonio, y que ya no te obliga a mirar la canción. Quieres dar la cosa muy mala, que se nos toman los tiros, los pita. Hasta que caray, 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 así nos tomamos la cosa. Y así, hermano, va a deparar ni la agresión, ni la ansiedad. Y si no se te quita, cantando la carita que tiene de vera. Y si no se te quita, bailando, es lo mejor recorrer a tu pena. Dice que te va, dice que te va, pero no puede. Dice que te va, dice que te va, pero no puede. Dice que te va, dice que te va, y así no te queda. Dice que te va, dice que te va, y así no te queda. Dice que te va, y así no te queda. ¡Suscríbete! 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 ¡Abel! Es que las mujeres de casa son todas de arte. José L, tú también, ¿eh? Tú también. Un poquito, dame un poquito. Uy, 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 uy. Tú estás emocionado, ¿eh? Me he inspirado, me he inspirado, me he inspirado. Como no, ¿y la familia se ha inspirado o no se ha inspirado? Sí, sí, sí. Tú respira, respira y abre. Respira, timo, timo. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? En el cariaco ahora mismo. Dale, 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 dale. Que te inviten la prima, que te inviten. Dale, dale. Dale, dale, dale. Golpe sobre la mesa y aparece una gitana, morena como la noche y traje de color grana. La guitarra chorro de peca. Y una voz quiere consolarla. Las palmas marcan el tiempo de una noche que se acaba. Ja, un poquito de la noche. Un poquito de la noche. Otro día. 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 ¡Rotra! Otro día. con jazz, conmigo reggaeton, con latín y con rap. Y aunque no se muevan esto, me voy a arquear rap, me hago unas letrillas que son improvisadas. Yo improviso, yo improviso, yo improviso, me he comprado un piso, sí, improvisando, improvisando, regalina, regalina, que me estoy liando. Regalino a beso, Enrique y Miguel, siguen improvisando. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Por ahí, Pura, por ahí! ¡Por ahí! Si yo he conectado con la pureza, con la esencia de nuestra abuela, ahora, Pura, perdóname que te diga, cariño mío, a ti te va a tener que conectar con lo moderno, te va a tocar conectar con la prima Jenny, esa Jenny que todos la hablaban mal de ella, pero ella lo que tenía mucho flow. ¡Pura! ¡Un, dos, tres! Al oeste de Chiclana, crecí y viví, sin hacer muchos brazos a la policía, jugaba en la tropa sin cansarme demasiado, porque por la noche me sacaba bravo. Y otro día jugaba por la prima con mis primas, unas niñas del barrio me metieron en un león, y mi madre me decía, un niño te ven con tu tía y con tu tío te irás. ¡Bajé! Llamé a un taxi cuando se acercó, sumó a la madrícula, me fascinó. Quería conocer a esta clase de pariente que te esperaba, Jerez, con arte y conduente. ¡Qué bueno! ¡Por ahí, Pura, por ahí! ¡Muy bien! ¡Eso es, eso es! ¡Mámonos! ¡Muy bien! Vamos allá. Un, dos, tres. Y cuando llegué a aquella plaza, bajé de aquel taxi y la gente me miraba. Estaba Jerez, la cosa cambiaba. ¿Será que no soy flamenca, o que no estoy empadronada? ¿O qué será, qué será, familia? ¿O qué será, qué será? ¿O qué será, qué será? ¿O qué será, qué será? ¿O qué será, qué será, aquel atras? Pues que no se me da a mí malamente esto, ¿o qué no? También, sí. Que yo me siento cómoda también aquí. Sí. Mira, ¿por dónde florecís ya? ¡Vale! Pero, ¿qué nos decía nuestra mamá? Podemos hacer de todo en nuestras vidas. Pero, a mí me gustaría compartir con la familia un curso de iniciación al jaleo que yo hice una vez, y que ellos y ellas lo saben ya de sobra, pero me gustaría compartirlo como fácil. Tenéis que ir diciendo lo que yo vaya diciendo. No sé si sabéis que los jaleos son los piropos que se le dicen a los flamencos y a las flamencas. Y como yo me quiero y mañana del teatro principal, muy grande, me gustaría que practicáramos esto todos y todas. A ver, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Telo. Yo digo ole. Tú dices ole. 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 Ole chiquillo. Ole chiquillo. Ole chiquilla. Ole chiquilla. Ole chiquilla. Yo digo arza. Tú dices arza. 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 Y arza. Arza. Arza chiquillo. Arza chiquillo. Arza chiquilla. Arza chiquilla. Ole y arza. 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 Ole alza y toma que toma. Ole alza y toma que toma. ¡Ole, ata, hito, maquetoma, hizi! ¡Vamos allá! ¿Cómo es? ¡Ole, ata, hito, maquetoma, hizi! ¡Vamos allá! ¡Perfecto, familia! De verdad que es que me tenéis asombrada. Hemos hecho mil veces. Yo creo que deberíamos de hacer otro que a mí me viene siempre muy bien porque cuando tú estás cantando hondo por Martinet, por Seguirilla y de repente hay dos personas charlando mucho más de la cuenta. Hay que decirle así. ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¿Cómo es? ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Yo no me entero! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Más fuerte! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Shh! ¡Más fuerte! ¡Shh! ¡Más fuerte! ¡Un, dos, tres, hito! ¡Ole, ata, hito, maquetoma, hizi! ¡Vamos allá! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! Y ahora viene con diferencia el que más me gusta a mí porque aquí veo yo de verdad quién está participando y quién no. Me gustaría que todos y todas pusiéramos el dedo índice hacia arriba, por favor. Compañero José, técnico de sonido, tú también. Que no se note que te queda cortita la sisa, la sisa. Eso es. Lo ponemos aquí a la altura del hombro. Damos un impulso hacia detrás y con carita de entendida, el entendido que sabemos de todo. Decimos así. ¡Bien! 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 ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Y cómo están mis primos? ¡Bien! ¡Farando juntos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Oe! ¡Asa! ¡Y! ¡Toma que toma! ¡Y! ¡Vamos allá! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Bien! ¡El último que dice! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¿Cómo es? ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Yo no me entero! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Más fuerte! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! Pero a mí siempre me gusta hacer un repaso. Como el spinning. ¡Toma! ¿Sí? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que toma, 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 toma! ¡Pi! ¡Pam! ¡Fuego! ¡Oe! ¡Asa! ¡Y! ¡Vamos allá! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Ya no ustedes son los! ¡U! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Y! ¡Vamos allá! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar! ¡Bien! ¡El último tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Que vámonos! ¡Un fiel! ¡Ay! 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 ¡Aaay! tan bien, me he sentido tan bien fluyendo, de verdad que se me da para mí. Yo acabo de aprender una cosa muy importante. Escúchame, florecillas, en esta vida, esta vida a veces compleja. Nos quieren polarizar todo el rato, o eres blanco, o eres negro, o eres colacao del mesquí, y hay una y muy bonita en nuestro vocablo, muy integradora, que se puede ser todo lo que nosotras y nosotros queramos en esta vida. Se puede ser florecillas, pero también muy puras. Se puede ser muy puras, pero también muy florecillas. ¿Por qué? Porque la flamencura, todo lo cura. La flamencura está de retiro también, pura. ¿Qué? Uy, yo ya sé por dónde vamos a empezar el vectorio. Yo también. Venga, familia, tengo como que estamos entrando ya. Venga, vámonos, vámonos, prepárate, espérame, vámonos, vámonos, vámonos. Uy, espérate, venga, vámonos, vámonos. Señoras y señores, con todos ustedes, florecilla y pura, con la flamencura, que todo lo cura. Un fuerte aplauso para ellas. Me presento, soy florecilla, que venía con mi prima hermana. Toma, que toma, que toma, que toma. Va a contar dos ratos ustedes, lo que hacemos por la mañana. Después de mirarme al espejo, en el cuaderno de cada cama, a mi dentro más corre de lejos. Que lejos cuando andamos pa'l. Tengo loco todos los lagras, que me siento fenomenal. No me hace falta tomar pastillas, no tomaba, yo le voy a llevar. Y este son y que te quedó en su cuerpo, mi prima pura. Ella es madre mero de la flamencura. Ay, 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 de la flamencura. La flamencura, florecilla. Te lo contamos a nuestra gente en la flamencura. Esa chispa de locura que te entra por el cuerpo cuando sientes el flamenco y te deja llevar. La flamencura, familia. Esa chispa de locura que te entra por el cuerpo cuando sientes el flamenco y te deja llevar. La flamencura, todo locura. La flamencura, todo locura. La flamencura, todo locura. El remedio que aquí les presento tiene un respeto que nadie conoce. Provoca alegría, soltura y tú la vergüenza la dejas en el coche. De mi caso que no es necesario ni ser aficionado ni a gritar ni nada. Lo importante es la aventura que todo lo cura, vamos a bailar. Lo importante es la aventura que todo lo cura, vamos a bailar. Lo importante es la aventura que todo lo cura. ¡Vamos a disfrutar! ¡Eli Belmonte! ¡Eli Belmonte con Antonio Clavá! ¡Eli José Ramaro! ¡Eli Belmonte con Antonio Clavá! ¡Eli Belmonte con Antonio Clavá! Y ha llegado tanto al alma todo esto. Que me gustaría que nuestra familia, que también ya viene siendo muy flamenca y holística a su vez, se pusieran de pie porque vamos a hacer un curso de flamenco holístico en cuatro pasos. ¡Una, dos, tres! ¡Pas arriba, tampoco! ¡Eso es! ¡A ver, te digo, elevando las almas! ¡Vamos allá! Por allí bien, por aquí también, acomódense, desabróchense los cinturones, ¿eh? Vamos a hacer lo que viene siendo un baile terapéutico en el que la clave principal, si tú quieres un efecto de terapia 100% o incluso más allá, tendríamos que, bueno, tendríamos que estaría muy bueno, ¿eh? Que la frase, esto de tener que, hay que borrarlo ya, sugerencia, que tú te lo digas tu frase y a su vez te lo bailes, ¿vale? Porque si solo te haces el baile pensando esa limitación, esa creencia que no eres capaz de coordinar, entonces el efecto es medio, ¿vale? Que cada persona elija qué efecto le viene hoy bien, ¿vale? Pero si hacemos las dos, estupendamente. Damos un poquito de compajo, sale el pintoña. Primer paso, carita de entendido, carita de entendido, mira, mira, viene, 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 viene. La palpita, no importa si estamos, no, a compad, porque no vienen del ritmo del corazón. El primer paso, querida familia, lo que yo he aprendido en el retiro, me tuve que ir porque lo necesitaba, fue a marcar mi espacio vital, ¿vale? No quería invasiones, así que me tuve que ir a encontrar el primero que dice, un, dos, y. Espacio vital, espacio vital, espacio vital, espacio vital. La palpita me lo canta. Bien, eso es. Segundo aprendizaje del retiro espiritual. Con cariño y flamencura, la gente que ya no me interesa, le digo adiós, o hasta luego, porque todo el mundo igual cambia, ¿no? Y dejo espacio para la gente nueva, y esto se lo digo yo así, atención, paso número dos. Un, dos, y. Que te vayas de mi vida, que te vengas tú pa'cá, que te vayas de mi vida, que te vengas tú pa'cá, que te vayas de mi vida, que te vengas tú pa'cá, que te vengas tú pa'cá, que te vayas de mi vida, que te vengas tú pa'cá. ¡Bien! ¡Eso es! Y digo que no, y digo que no, que no... ¿Cómo? Y digo que no... Espacio vital... Que te vayas de mi vida que te vengas tú pa'cá Y digo que no, y digo que no, que no, que no... ¡Otra más! Y digo que no... que no, que no, que no, que no. Y es que no. Si digo no, ¿por qué no? Siguiente pregunta, me cura. ¿Sabéis por qué? Porque yo ahora me miro al espejo y ahora no necesito yo la aprobación de nadie. Ahora yo me miro, me miro, me miro, me miro y me digo ¡ah, yo, yo, yo! ¡Que me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo! ¡Me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo! ¡Vamos! Me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, ¡Oh, yo, 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 Porque me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Vale! Tenemos la una. Tantas flores. Vale. Antes también, como bien ha dicho mi prima pura, como la vida no hace tanto estímulo, tú te puedes volver loca, 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 loca. Si no, ¿por qué tengo yo tantas flores? Es que ya me he pensado de mí. Entonces yo, con la indecisión, tenía muchas dudas. Y ante la duda, queridas y queridos, yo piso fuerte. Así que atención. ¡Un, dos y! Si tengo uva, yo piso fuerte. Si tengo uva, yo piso fuerte. Si tengo uva, yo piso parte última. Si tengo uva, yo piso fuerte. Espacio, vital. Espacio, vital. Espacio, vital. Que te vayas de mi vida, que te vengas tú pa' acá. Que te vayas de mi vida, que te vengas tú pa' acá. Y digo que no, y digo que no, que no, que no. Ese no, y digo que no, y digo que no, que no, que no bien, que no, porque me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, me gusta, mi cuerpo, me gusta a mi cuerpo. Y si tengo duda, yo piso fuerte, si tengo duda, yo piso fuerte, la última, tengo duda, yo piso fuerte. Y nos queda solo, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos. Nos queda la última, y esta va a ir dedicada a todas aquellas personas valientes, flamencuriosas, que se atreven en la vida a salir de su zona de confort, de su zona de confort. Así que, os invitamos a que si alguna vez os entraron ganas de perder los papeles de forma también curiosa, esta es nuestra ocasión. Y la decimos así. Un, dos y... ¡Que empezamos, que empezamos de mi zona de confort! ¡Que empezamos, que empezamos de mi zona de confort! ¡Que empezamos, que empezamos de mi zona de confort! Oye, oye, que me englobo todo, un, dos, y atención. Espacio vital, espacio vital, espacio vital, espacio vital. Espacio de mi vida, que te venga tú pa' acá, que te venga de mi vida, que te venga tú pa' acá. Y digo que no, y digo que no, 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 Que me salgo de mi zona de confort Quilla, que te curó Ojukele Ojukele Un aplauso para nosotros y nosotras ¿Cómo se ha sentado? Anunciaron Familia, anunciaron que tenemos Facebook, la flamencura toda locura Página web, que somos educadoras, pedagogas Y nos dedicamos a esto, por eso hacemos toda esta chalabra Y con esto, vamos a terminar ahora, de verdad, ya no es otra Podéis quedaros de pie Porque esta es una canción de despedida ¡Fuerte aplauso a nuestra hermana! ¡Eliva Montes! ¡Rose Calamares! ¡A las luces y al sonido de José José! ¡Y a nuestro manager! ¡Viru! ¡Viru! Estamos aquí porque se lo cumplió ¡Vaya! ¿Os ha gustado? ¡Otra bajito nos ha gustado! ¡Todo bien! ¡Vamos allá! ¡La encuesta, la encuesta, la encuesta! ¡Pura pregunta! ¡Bien! ¡Tapao! ¡Vamos a hacerlo ahí! ¡Tapao! ¡Ustedes no sabéis lo que es bregar con esta gente! ¿Sí? Uno por flamenco, otro por moderna Y por un estilo nos tenemos que decidir Que no, cura, si lo hemos explicado antes Que la música ya está todo inventado Y además, lo que nosotros hacemos A esta gente yo creo que le ha gustado ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Si no tienen a disposición la hoja de reclamación Y el hueso de su herencia Pa' que el grupo siga mejorando Pa' que aquí nos sigan contratando ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Queremos agradecer A todos vuestra presencia Vuestra participación Los aplausos y la paciencia No hubiera sido posible aquí Con tanto ruido Por eso le damos gracias A nuestro técnico de sonido No nos podemos olvidar De que nos ha contratado Que no se vaya a muleo Que desde aquí lo tengo oficiado Y de los que están detrás También nos hemos acordado De los camareros Los securatas Los estilistas Los peluqueros Maquilladores Los bailadores ¡Olé! ¡Olé con olé y olé! 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 ¡Con esto nos despedimos! ¡Nos lo hemos pasado muy bien! ¡Olé con olé y olé! ¡Olé con olé y olé! ¡Con esto nos despedimos! ¡Nos lo hemos pasado muy bien! 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 ¡Chiquitos! ¡Muchas gracias! Querida familia de Tierra Maña, venimos también porque mañana hay una jornada de musicoterapia, yo tengo aquí compañeros, yo me dedico a eso también, hay compañeros por ahí que han venido de musicoterapia, en Taragoza sabéis que hay un gran profe, una fundación música y salud, mañana en las armas se hace una jornada para recaudar fondos para la fundación, eso traerá la posibilidad de darle la oportunidad a muchas personas que lo necesitan, sesiones de musicoterapia, así que yo os invito desde las 10 de la mañana, es un módico precio, va a haber conciertos, talleres, me gustaría que se difunda y que lo compartáis en casa porque es una buena causa, así que mañana jornada de las armas de musicoterapia. ¡Toma locura! ¡Toma locura! ¡Toma locura! ¡Toma locura! ¡Toma locura! ¡Toma locura! ¡Apazío! Muchas gracias.